En México, uno de los casos de desapariciones más impactantes es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los padres de estos jóvenes siempre han mantenido la esperanza de encontrarlos vivos. Las autoridades solamente han identificado tres cadáveres y hoy estos padres recibieron noticias. Nos vamos con Isa Osorio. Ella está en México con el reporte. Isa, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Han pasado ocho largos y dolorosos años desde la desaparición de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa. Y hoy, en una conferencia de prensa, han recibido noticias por parte de la llamada Comisión de la Verdad. El subsecretario de Gobernación aseguró que no hay indicios de que los jóvenes estén con vida. Escuchemos. No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteriamente ultimados y desaparecidos. Los padres de estos jóvenes han asegurado que todavía no van a fijar una postura respecto a esta información, pues es muy dura y todavía se encuentran analizándola. Julio. Gracias, Isa Osorio. Un caso que sacudió a México. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.